buenos días hace un poco de frío estoy aquí en el coche no sé si va a llover hoy creo que tiene pinta de llover para sacar el coche de el garaje ahora voy a ir a ver un coche con el dinero de las llantas me da para un coche es muy barato muy barato porque tiene un motor roto lo voy a ir a ver y ya os contaré vale nos vemos ahí bueno este es el pello pero yo creo que es un sitio del lingo aquí metido de nueva manera eso lo voy a comprar con las llantas tiene un motor roto vamos a ver si le da el presupuesto que tenemos para arreglarlo si no habrá que hacer algún truco más por ahí lo voy a sacar de aquí luego lo voy a grabar porque aquí no se graba bien vale este es el primer coche que podemos pegar con el principio del dinero que hemos cogido de la chatara y vamos a ver si convertimos lo de ese un golf un golf 5 sería estupendo no 4 no nada un golf 5 en buenas condiciones vale lo voy a sacar de aquí lo voy a llevar a la nave de ahí grabamos enseguida que llego si me da tiempo le saco el motor directamente ya he llevado la furgoneta delante de la nave estamos con el motor tengo dos amigos ayudándome pero uno falló y no solo uno así que voy a grabar el motor y como lo bajamos y más o menos a ver si podemos no puedo usar el motor bueno no pude grabar el cambio de motor pero lo hemos cambiado este es el que hemos comprado lo he metido dentro no se pudo grabar porque al final me quedé solo y así y lo hemos cambiado todavía no lo he arrancado porque el motor de arranque estaba mal voy a pedir uno nuevo os voy a enseñar como se monta una transmisión encontré mal ahora estoy limpiando de solo un poco de todo lo que se ha hecho por aquí igual faltan muchas cosas para montar los radiadores esto de que salgan al final esta cadena me quedó aquí bloqueada no sé si se ve no lo sabe este es va a ver a ver si llego este es el motor y no sale del chasse lo agarré de aquí no lo puedo sacar voy a buscar una solución para esto para estar saltando y este es el motor antiguo este es una pasta que le hice yo al cielo para el infierno tiene un ácido aquí es todo lo que era antiguo el turbo estaba roto el motor estaba gripado así entre aquí también vino el otro amigo de la limpieza amigo mío le gusta mucho limpiar las joyas se empezó un poco a limpiarlo estaba hecho una mierda un asco estaba hecho polvo y vamos lo ha dejado un poco decente no está acabado decente luego vamos a ver esto también hay que se mueve hay que revisar bastantes cosas bueno vamos lo importante es arrancar el motor y ya está lo he limpiado con lo que se pudo porque también estaba muy muy sucio los componentes de aquí de mañana le pedimos el motor de arranque para ver si arranca vale lo dejamos aquí montamos el motor de arranque luego y lo arrancamos para ver cómo va no no el turbo estaba nuevo lo he limpiado nada más como miro yo los turbo si están bien siempre miro si tiene orgura o cosas de alguna y eso no tiene orgura ojalá que esté bien pero vamos a ver si está bien vale buenas ya he llegado otra vez aquí donde el pello son creo que las 11 de la noche si no me equivoco si 11 y algo que os puedo decir le he comprado una batería del desguace claro no fui yo porque estoy trabajando fue el amigo ese amigo compró una batería del desguace él le montó el motor de arranque no lo puede grabar le puse uno nuevo no sé si se ve no sé si va a ver está por ahí metido atrás vale ese es el motor de arranque el de abajo está nuevo solo tiene 3 tornillos de agarre tiene no tiene más hay uno que entra por aquí por esta zona de la batería vamos a ver por esta y dos por el otro lado es una pena no puede grabar pero no puede hacer nada estoy trabajando y vino él y lo montó para adelantar algo le había comprado también una batería nueva yo yo le había comprado esta nueva mira cómo está aquí dentro pero digo hizo también es lo que pudo también el cable de embrague lo pedí nuevo porque al quitar el motor y desmontarlo no sé qué ha pasado porque ese ya no funciona los sueños que queda todavía para montar por debajo la timonería y compré también anticonate y esa es la batería nueva que compré pero lo voy a dejar aquí para otro coche porque fue mi amigo al desguace y encontró esta es un poco pequeña pero sirve para este coche servirá y pago 10 euros por ella y está muy bien la batería así que lo voy a montar que está ahí lo pongo bien y lo vamos a probar a arrancar vale ya le monté la batería es sencillo tiene un tornillo de agarre ahí abajo no sé si vuelve esta zapatilla el negativo y el positivo la batería es muy sencilla de montar lo que le voy a hacer ahora claro le falta muchas piezas para montar aquí tiene la caja mariposa esto no está montado bueno los tubos de aquí del toro no están montados el catalizador por debajo no está montado esto es sólo para arrancarlo a ver si arranca y suena bien a ver dónde alumbra a ver cómo hago los es que 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 hay acá hay que llenar los inyectores y el filtro de gasoil ah y los peyut tienen una bomba como esta lo aprietas y lo sueltas entonces se escucha como suena el aire y el gasoil por momento si generalmente cuando esto está muy lleno lleno a 100% tiene que arrancar de primera si todo está bien tiene que arrancar a la primera ya 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 se me va a durar es que esta es es blanda cuando tiene aire y luego se pone dolor a esta dura vale vamos a ver si como se ha dicho tengo todo por aquí no se ve la batería nueva le pongo el contacto vale se ha encendido no velocidad no tiene no se se ve que la batería ya se suelta ah arancado voy a poner la luz es para que se encende el color arancado macho claro tiene el testigo motor encendido porque mira mira los celémetros que ya hay hay se marcha en esa por todo para que se acabe ah por ahora ah ah Le damos otro arranque Ya se arranca la primera No lo dejo mucho porque a ver si no pasa algo Vamos a ver que queda ahora En vez de montar todo, montar el adiórum, meterle anticongelante Después de montar todo, probarlo bien, dejarlo bien caliente Probarlo un poco en carecera Y luego hacerle un poco la parte No está bien, no va a ser muy bien Y ya está, acaba la última vez empieza Y ya está, para mover otro proyecto Si se mueve rápido eso y llegamos al golf Vale, lo dejo aquí y ya seguiremos con él Buenos días Hoy que tengo el día libre Le podía echar mano a la furgoneta Está lloviendo Tengo aquí los haciendos que quitó mi amigo para limpiarlos Estoy ahí haciendo estas cosas Pero... Estoy esperando a que quede la lluvia para ver si le puedo hacer Por lo menos a rato es algo A ver si puedo meter un asiento Me meto dentro, lo coloco Y así te queremos Me falta montarle por la parte delantera Hay que esperar Y ahora le voy a montar los paros Que el paro del fin Suena bastante bien en la furgoneta Así que... Vamos a montarlo Y luego lo probamos Ah, los caros Antes de montarlos A ver que no Estoy solo ahí en este Que todo ya va a funcionar Tienen un tono de aquí Solo tiene 3 cinturas Tengo aquí Tengo aquí Ahí estamos con la furgoneta Hace mucho viento Ya está acabada De haber montado los paros Todo cuadra bien Y... Vamos a limpiar todo No veamos Vamos a se ver Que esta va a acostar Ha? También vamos a pecar No, eso lo vemos A ver si... 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 No hay... Que esto es algo que vale El siguiente propietario lo que la quitar, lo roba, está puesta ahí. Aici ya está, esto estaría. Llevando luego al lintero. Llevando luego al lintero. Eso es el camino. Hay que pegar un poco de agua. Ya está. Ahí sí tenemos. Vale, ya he vendido el Citroën Berlingo. Lo vendí sin ITV. Vino un paisano mío más exacto. Se lo llevó sin ITV. Dijo que lo que faltaba de cosas se lo hacía él. Y se lo llevó sin ITV y sin nada. Mejor. Ya ha vendido y ha ganado. Así que os voy a enseñar las cuentas. Hemos empezado de aquí. Eso es lo que hemos ganado con las llantas. 673. Si habéis seguido el capítulo es lo que hemos ganado de catare y llantas. Y aquí tengo todo esto. Va a ver. Joder macho. La puta también. 673. Creo que era. Con 20. Con 20. Empezamos desde aquí. Vale. Yo, el coche, lo he comprado con 90 euros. Precio de desgaste. La grúa no me costó nada porque fue de seguro. 300 es el motor. Luego batería de desgaste 10 euros. Motor de arranque 96 con algo. Fuella de transmisión 16. 28 cableados de embrague. Aceite filtro 59. Y luego la batería nueva. Y aquí es, es un rollo. La batería nueva. Pero esta no lo utilicé en final. No lo utilicé. Pero puse un electro mío que tenía yo aquí. Yo esto lo tenía por ahí. Yo creo que en su día pagué 50 por él. Yo, yo. Así que si descontamos la batería y le restamos el 50 quedaría. 19. Con 16. Vale. Y descontamos la batería de aquí. Vale. Y descontamos la batería de aquí. Esto si hay que sumarlo. Vale. Esto también creo. Por eso voy a ver. A ver. O si no le sumo solo los. Los 16. Eso yo que sé. O si no desconto toda la batería. En final. Eso lo voy a utilizar otro. Y pongo solo el electro. Vale. Los 50. Vale. Voy a hacer la cuenta. Si luego lo pongo aquí. Y vais a ver. Vale. Eso es lo que me ha salido el coche. El total. De todos los gastos. En final. Resté la batería. Y esto. Y puse el electro. 651 con 22. Lo que me ha salido. Todos los gastos. Vale. Tenía un presupuesto de 673. Por eso realmente preferí venderlo sin ITV. Porque le podía ganar más. Si le hacía el ITV. Pero no me quedaba dinero aquí. Para pasar el ITV. Fijaos. Que no me quería dinero. Para pasar el ITV. Así. Yo le pedí 1000. Y en final. Me regateó un poco. Me dio 950. Está bien vendida. La diferencia. De lo que me gasté. Y ganancias. Está bien. Ahora voy a hacer la cuenta. Lo que me queda. Lógicamente. Hay que restar de esto. Los gastos de esto. Y las obras. Lo pasaremos aquí. Y con el beneficio. Vale. Ahora lo hago. Vale. Ya. De los. Lo que teníamos de antes. Dinero. He restado. Los gastos del coche. Ha quedado este. Y hemos sumado. A los 950. Que hemos vendido. Y ahora. Tenemos realmente. 971.98. De dinero. Para comprar. Otra cosa. Otro proyecto. De esto. Vamos a partir. Invertir al máximo. Vale. Con lo menos. Hemos salido de. Mira. Eso. Eso duró. Unos tres semanas. Es el proceso. De. Vamos a ver. De. Un montón de chatarra. Que había que tirar. A esto. Tenemos casi 1000 euros. Para invertir en un coche mejor. Así. Para ver si busco algo bien. Y. Y ganamos un poco más de dinero. Vale. Esto sería. Con el Citroën. Hemos ganado bien. Te digo. El proceso ya. El proyecto. Gold. Cuando empezó. Son unos tres semanas. Y tres días. Por ahí. Así que está bien. Tenemos casi 1000 euros. De presupuesto. Así que. El siguiente coche. Espero que sea algo bien. Igual. Si no está algo bien. Y sale algo que le puedo ganar. Me da igual. Yo lo compro y ya está. Así que. Nos vemos en el próximo. Episodio. Del proyecto golf. Si lo puedo hacer. Esta semana. Seguiré con el vídeo. Si no. Meté otro vídeo. De otra cosa. Así que. Nos vemos a la siguiente.